La dulce espera de Violeta Mangriñán por la llegada de su segunda hija, Gia, no está haciendo un periodo de descanso y relajación, sino todo lo contrario. La Instagramer se ha dispuesto a seguir con una rutina de ejercicios y dieta que asegure la salud de su pequeña al nacer. El amor de la valenciana por el entrenamiento hizo que retomara sus hábitos de actividad física luego de una ligera licencia por las vacaciones de verano. Esta rutina es mucho más fácil de lo que se cree si toman en cuenta las precauciones y se practica correctamente. En esta ocasión, te detallaremos el paso a paso de las sesiones de entrenamiento utilizadas por la influencer para llegar al parto de la manera más sana. Violeta Mangriñán atraviesa su embarazo haciendo frente a los antojos, y aunque ha admitido que durante el verano no ha seguido una alimentación perfecta, sí ha mantenido los pilares fundamentales de su dieta. La Santa Trinidad de su desayuno es uno de los elementos que más le ayuda a obtener la energía que tanto necesita en este momento. Esta se compone de huevo, aguacate y harinas de calidad. Para su almuerzo, Mangriñán ha elegido la tortilla francesa, mientras que para acompañar a untar siempre ha usado el pan integral, uno de los más recomendados no sólo por la pretendienta, y tronista de mujeres y hombres y viceversa, sino también por los profesionales de la salud especializados en nutrición. A la hora de la cena, Victoria opta por verduras cocidas y proteínas, que puede encontrar en los huevos, carnes, leche, almendras, entre otros alimentos. Además, recientemente ha confesado que su perdición son las pastas, y para saciar aquella tentación utiliza fideos integrales que acompaña con ingredientes naturales en vez de las clásicas salsas artificiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!